¿Qué tal amigos? Les saluda aquí una vez más Hushi de Hushi Corp y esta vez les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito, sin antes de recordarles que se suscriban al canal en el botón que está aquí abajo que dice suscribir, que le den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, ya que esto me ayudó muchísimo para que yo les siga traiendo más videos muy muy buenos como a ustedes les guste, ¿ok? Y bueno pues, el video del día de hoy está bastante, bastante divertido, bastante, bastante bueno este video y bueno que mejor que en un domingo familiar, hoy es el domingo del Super Bowl y ya saben, yo le voy a los broncos, ganen no pierdan, mucha, mucha suerte muchachos y bueno pues, esta es una aplicación bastante, bastante divertida, se van a pasar un rato bastante, bastante padre como yo me lo estoy pasando con mi familia, muy divertido, ya lo verán porque, está bastante, bastante cómico y bastante, bastante buena la aplicación en cuanto a reconocimiento facial, ¿ok? Y bueno pues, ya están pasando o ya pasaron los saludos del video del día de hoy, muchas, muchas gracias a toda la gente, donde quiera que me vea, muchas, muchas gracias por el apoyo chicos y muchos saludos a donde quiera que me vean, ya saben si quieren salir en un próximo video, déjenlo aquí abajito en la caja de comentarios y yo con mucho gusto se los traeré en un próximo video, ¿ok? y bueno pues, vamos a iniciar, lo fantástico de esta aplicación es que, no, no necesitamos jailbreak ni nada de ese tipo de cosas, está totalmente gratis en la App Store, ustedes nada más se meten, la buscan, está apareciendo el nombre en su pantalla, es esta aplicación, se llama SMSKRD, está bastante, bastante buena que hace esta aplicación, hace gestos, toma tu cara y puede hacer gestos, ahorita lo van a ver, se ve bastante, bastante genial, de verdad, da mucha risa a veces en las diferentes personas que la hagan, les va a gustar a cualquiera que se la enseñen, está bastante, bastante padre esta aplicación y bueno, la buscan así como está apareciendo en su pantalla y la descargan, es totalmente gratis, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir rápidamente a la aplicación para que la vean, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí está y en automático te toma lo que es tu cara y vean, por ejemplo, ahí tenemos la primerita, ahí es como un poco guapo, aquí está, un poco guapo, voy a ponerlo un poquito más alto, ahí está, un poco guapo los oscares, vamos a poner esta, realmente está bastante, bastante padre, ¿y qué es lo bueno de esta aplicación? Que sigue todos tus gestos, o sea, capta si cierras los ojos, si no los cierras, si haces las caras y obviamente adecua, está bien padre, adecua lo que es la, este, por ejemplo, vean la boca, la gesticulación de los ojos, todo, todo, ahí está la fiesta, eh, 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 ahí vamos a lanzar besos, Ahí está como ven, ahí está ese, ya lo vimos, el de los oscares, el de Minecraft, minecraft, está bastante, bastante padre, no olviden suscribirse a mi otro canal de Minecraft, ahí está ese de Mickey, el del Joker, está bastante, bastante padre, también se ve muy, muy bien, ese del Joker, Changuito Este, unas orejitas Obama, creo que este es Obama, no sé quién sea Suscríbanse al canal Está bastante, bastante bueno Vean exactamente Lee las gesticulaciones, está bastante padre Me quedó impresionado, aparte de todas las Todas las cosas y como capta tu rostro Y se adecua, te puedes estar moviendo Y no pierde ese enfoque Está bastante, bastante padre Y de verdad es muy, muy divertida esta aplicación Está bastante, bastante padre, ahí está Tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones Bueno, muchísimas este Como, como les digo a esto Este, no sé, GIFs animados Vean Ahí está, de los Sims Maquillado Otra forma Ahí Ahí está otra Y así tiene muchísimas, muchísimas Esta se parece a una de Grand Theft Auto Ya me, ya lo sabrán mis seguidores Ahí están otras Viejito Uh Wow, 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 wow Está bastante, bastante padre Ahí está Hay muchísimas, muchísimas Este Formas de Máscaras Ya las vieron Y van a ir poniendo más Actualizándolas De verdad De verdad está bastante, bastante padre Lo que es esta aplicación Me gustó muchísimo Y pues Realmente está bastante, bastante bien Lo que es esta aplicación Ok Es totalmente gratis Y con esta pueden tomar foto o video En la parte de abajo Como podrán darse cuenta Está el botón rojo en video O foto Y les pueden mandar Y en este caso Yo creo que es mejor el video Porque pues ve las, pues Las gesticulaciones Nada más La pantalla de la pintura Si no Estás hablando Y puedes mandar un mensaje Bastante, bastante padre Chistoso En esta aplicación Ok Y bueno pues Ese es el video del día de hoy No olviden de verdad Suscribirse al canal Darle like a todos los videos Y compartirlos Ok Espero que se la pasen Muy, muy bien Como ya me la estoy pasando Con esta aplicación Y mi familia en este domingo Ok Y bueno pues Esto fue Hueship Corp Nos vemos en un próximo videito Bye Y pronto saldrá Contáctanos En alguna red social Toma asiento Y no te vayas a parar Que Huchy Va a comenzar Chao 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 Un próximo videot ogét uh Gracias.